Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video de Stickman Estamos acompañados de uno de mis mejores amigos Bueno, el mejor amigo que he tenido desde hace muchos años Miguelito, saluda Esta vez vamos a hacer un video de Stickman Peleando contra mi, Miguelito, a ver Yo me voy a equipar este ¿Qué modo de equipar? A ver El boomerang, los guantes de box, espada, katana Bomba de protodora El hacha, ok, vamos a pelear Prepárate, aquí están estas palanquitas Y cuando presionas así, activas la habilidad Y no, no pegues, no pegues A volar No, 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 uy, casi le digo Y... no No, híjole, híjole Sigo vivo, sigo vivo A volar ¡Gané! Primera ronda Ok ¿Qué pasó? Se salvó Ah, comercial 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 Perdón, publicidad, quieren que los patrocine ¡No! Y... ¡Toma! Para llevar No ¿Cómo? ¿Se puede? ¿Se puede? Si no escuchas la música y eso es porque... Si no trabajas... Es que arriba Es que si no trabajas... Es que arriba Si no escuchas la música del... El stickman es porque... Como me... Como puse un micrófono Es que no se puede escuchar Al menos que coloque like Y es interrumpir el audio Ya sabes que eso no me gusta Porque en el último video no se escuchó nada Nada No Que no te di Recuerden suscribirse, dar like Y compartan con sus amigos Adiós Estamos en el barco pirata No es que balancear Si no vamos a morir ¡Tira la otra piedra! 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 ¡Uh! Terreno de lava Mi terreno A volar ¡Uh! Y aquí termina el video de hoy Es algo corto pero... Ya saben La última Ya saben como son las cosas en este canal A lo corto ¡Ah! Ok, hasta aquí el video de hoy Aquí terminamos Gracias por ver este video tan cortito de 3 minutos Pero... Así son las cosas Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Despídate, Miguel! ¡Bye!